ay 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 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡RUBIO! ¡RUBIO! UUUUUUUUV ¡ME VOY A��O AAR SI! Jesus Christ Apera Pfff ¡No puedo abrir la nevera! Lo siento tíos que tiene sismo antinelo Groelandia ¡Me voy a Groelandia! ¡Mmm! ¡Vamos a verte por aquí! ¡SECADORA! Dice que te gusta leer, ¿eh? ¡En Groenlandia no se lee! ¡No leas! ¡No leas! ¡No leas! ¡No lo gusta! ¿Quién me persigue? ¡Wendy Houston! ¡Pero Wendy Houston está muerta! ¿Groenlandia? ¡Que está muerta, joder! ¡Ve a Groenlandia! ¡Está muerta! ¡Fuzla! ¡Hoy os traigo tetas! ¡Me voy a Londres! ¡Pues yo no! ¡He descubierto mi nueva pasión! ¡El cielo de las guitarras! ¡Allá voy! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Así que esto es todo por hoy, chicos! ¡Clarci! ¡Likear y famear si os gusta! ¡Y venga, hasta luego!